¿Qué es el fenómeno de la transformación social? La administración pública, con el apoyo de profesionales, de empresas, identidades, pero sobre todo con la participación de las comunidades más deprimidas, más necesitadas que ha tenido Colombia. Esta es la zona central de Medellín y esta es la zona donde están los niveles más altos de la población, que contrastan fundamentalmente con estas áreas que son las que estaban completamente deprimidas y que eran prácticamente inaccesibles, que fue la voluntad del arquitecto Fajardo de lograr una transformación con la participación de la comunidad. Los dos retos que dice él, los dos problemas, son básicamente, y eso está casi en toda América, la desigualdad social profunda y la violencia con fuertes raíces que azotaban en ese momento Colombia. Esto es muy compartido en la mayoría de los países en América. Estos son escritos del arquitecto Fajardo. Estas son las comunas. Entonces, el amarillo claro, en el norte, muestra si alcanzo a mostrarlo, aquí no se ve, a la izquierda, son las zonas iniciales de mayor necesidad de transformación. Aquí ven ustedes en la comuna, en el punto 1, 2, 3, 4 y 5, que son las zonas periféricas más necesitadas de Medellín, en las cuales la falta de educación y la falta de desarrollo social era total. Eran perfectamente impenetrables por los problemas que tenían en ese momento. Esta es la zona 1, que fue la inicial donde se empezó a hacer esta transformación, que incluyó un telesférico para poder generar comunicaciones, mejoramiento del espacio público, y con la comunidad se empezaron a hacer puestos de salud, escuelas primarias, colegios, bibliotecas, etcétera. Este es el telesférico que ha llevado a esa comunidad, donde no tenía acceso en la posibilidad de que se pudiera entrar. Entre una y otra, había una rivalidad total. Yo no sé si se alcanza a ver un puente. Ese puente se hizo para unir las comunidades que antes luchaban entre sí. Entonces, la primera transformación que se logró fue el mejoramiento de la vivienda, la erradicación de las situaciones tuburiales, el mejoramiento de saneamiento en la parte ambiental y el mejoramiento del espacio público y la accesibilidad. Se dio también la posibilidad de mejorar la competencia de educación. Los niños empezaron a tener espacios donde estar. La gente pudo caminar en el espacio. Este puente es el que digo que se logró, en este caso, unir dos comunidades que eran completamente rivales. Este ha sido tal vez el logro más importante que se ha realizado por parte de los arquitectos y de la administración pública con la decidida colaboración en todos los aspectos de la comunidad. En las decisiones primeras, en el trabajo posterior y en el uso y en el beneficio consecuente. Esto fue uno de los puntos fundamentales. La estrategia social, la participación comunitaria en el manejo, en toma de decisiones y en la ejecución de las obras. Igualmente, los niños en todo momento estuvieron presentes y los adultos que también ofrecieron su mano de obra, trabajaron, etcétera. Este ha sido Medellín, el arte en la calle. La transformación ha sido sorprendente y Medellín, por eso, se ha vuelto un hito importante de considerar. Esta era la situación actual de la vivienda. En los caños, que eran múltiples caños, se hizo el saneamiento, el mejoramiento, la recuperación de las viviendas y el mejoramiento del espacio público, conjuntamente con la capacitación de la sociedad para mejorar su posibilidad de ingreso, que era totalmente reducida. Aquí está el plano donde se ve qué se mantiene, qué se retira, qué se recupera, qué se cambia, pero se ha tratado de mantener la población en el sitio y no transferirla al lugar, mejorarle su habitación. Y si se tiene que, en un momento dado por saneamiento, mover la familia, se logra reubicarla en el mismo sitio. Estos son nuevos edificios que han venido compensando situaciones que tocaba que desafortunadamente erradicarlas, pero mantener la población en su sitio. Bueno, este es Medellín, con los diferentes sitios donde se ha venido haciendo la intervención, en la cual aparecen, pongamos, bibliotecas como esta. Esta la diseñó Javier Vera, quien fue también premiado en el Congreso de Maselló. Esta biblioteca de San Javier, que coincidencialmente tiene el mismo nombre que del arquitecto, es un trabajo excepcionalmente importante en la comunidad, que antes no tenía acceso absolutamente a nada. La biblioteca Santo Domingo, también, que tuvo, ha tenido varios premios, se hizo igualmente, dándole una oportunidad a la comunidad de reunirse, tiene una ubicación extraordinaria, una vista increíble, pero le ha dado a la población la posibilidad de hacer un cambio total de vida y de formación. Giancarlo Mazante ha tenido muchas distinciones a nivel nacional, después de que este premio, que fue por concurso, tanto la biblioteca de Vera como esta biblioteca, fueron bibliotecas hechas en concurso arquitectónico, organizado por la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Ha tenido, además, ese gran interés en que la mayoría de los proyectos han salido por concurso público. Otra biblioteca de Ricardo La Rota. Una serie de bibliotecas que fueron conformando el espacio y complementando la situación. Aquí están los sitios en Medellín, donde se han venido dando, ya aumentando la zona de presencia de todo ese mejoramiento por la voluntad política del alcalde de Fajardo. ¿Instituciones educativas? Es algo sorprendente. Uno no llega a imaginarse que en el tiempo que duró el alcalde de Fajardo, que fueron cerca de casi tres años largos al frente de la alcaldía, casi cuatro años, se hubiese podido generar un cambio y una transformación tan impresionante en esa comunidad. Más colegios, Colegio de la Independencia. Colegio de las Mercedes. Todos son dentro de la zona que no tenía acceso absolutamente a nada, ni a educación, ni a salud, ni a conocimiento, ni a oportunidades. Colegio José Asunción. Este es el nuevo colegio. Estoy mostrando un poco rápido, pero quiero que ustedes vean algunas de estas obras porque fue tal variedad y tal sinnúmero de obras que no fueron hechas como un ejercicio artístico de los arquitectos, sino fue una respuesta a las necesidades sentidas de una comunidad y la mayoría en competencia pública de la Sociedad Colombiana de Arquitectos. Sala múltiple en el norte. En todo se ve una gran sencillez. Este es un trabajo de Rogelio Salmona, Antes de Fallecer, que es uno de los mejores trabajos que tiene un centro de cultura en Moravia, un trabajo muy sencillo, muy bien logrado. El parque de la literatura en Medellín es un trabajo de una sencillez total, pero de un uso y de una magnífica solución a un problema de permitir que la comunidad se reúna y esté desarrollando ejercicios de toda índole. Este es el parque de la literatura de la planta. El orquideograma de Medellín no puede ser nada más sencillo ni nada más hermoso que se hizo en el Jardín Botánico de Medellín. Y se ve que es una estructura sumamente sencilla, de una gran forma, pero que responde totalmente a una necesidad y a una solución de un problema. El parque Explora, que también tiene una serie de servicios que están incluidos, y este parque ya, que es la… no puedo mostrar ahí, pero si uno mira hacia la izquierda arriba, es toda esa comuna 1 y 2, que ese parque Explora, es lo que le empieza a unir esa zona con el resto de Medellín, que se une sobre el costado de la derecha. Desafortunadamente mi marcador aquí no me da para mostrarles. El parque en donde está el Museo de la Ciencia y la Tecnología amarra con el centro de Medellín toda esta zona subnormal que no tenía acceso absolutamente a nada. Tiene una cantidad de servicios. Ahí se ve perfectamente cómo se une directamente al centro de Medellín y en el costado izquierdo, al fondo, la zona de mejor nivel económico y social que tiene Medellín. Entonces, ha servido para generar una unión total. Ahí está en los diferentes aspectos. Igual que el Paseo Urbano Carabobo. Es tratamiento de espacio público que une la zona más necesitada con la zona actual del centro o de vivienda en el costado opuesto de la ciudad.